Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre las herramientas básicas y los juegos básicos para tornear. Les voy a presentar un juego de seis herramientas, que fue lo primero que tuve, bueno, lo segundo. Esta es la de Robert Sorby, esta es la gubia de desbastar. Luego tenemos la gubia de detalle o de perfilar. La gubia de cañón. Y luego tenemos otras herramientas que no son gubias, como los separadores. Este es un separador en forma de punta de lanza. O raspadores, raspador de punta redonda y un sesgo o formón. En este caso es ovalado. Ahora he visto que la casa los hace, el juego este de seis, el formón no es ovalado sino que es recto. Que significa que no tiene perfil curvo, sino que tiene perfil plano, recto, como los segadores o los raspadores. Bien, les explicaré un poco cada herramienta. Bien, este es el formón oblicuo, que lo voy a utilizar ahora en este momento de desbaste, aunque luego lo presentaré al final del vídeo, pero como tengo la madera para desbastar, pues para que se vea también esa funcionalidad. Bien, formones oblicuos, este es el que venía con el set de herramientas básicas y como les he dicho, era ovalado. Tiene una forma aquí redondeada y toda esta cara también redondeada, menos la parte de arriba. Bueno, lo normal es, lo más habitual son los planos, los formones planos, que tienen la parte plana. ¿Cuál es la diferencia? Pues que son más fáciles de mover los inclinados, ahí perdón, los ovalados. Es más fácil hacer los giros, mientras que esto pues tiene como dos caras, cuando está así tumbado, lo levantas. Y cuando lo tumbas, pues tiende a tumbarse, es difícil tenerlo un poquito tumbado, porque está solo tocando en un punto, en cambio tumbado todo, está tocando mucho. Y en cambio, pues este se supone que es como más versátil, pero también tiene como más movimiento, cuesta manejarlo. Bien, el formón oblicuo, lo que sí que todos tienen, más o menos el mismo ángulo, que es de 20 grados, o 70 si quieren mirar todo el hierro. Bueno, pues sería de 20 grados contra este horizontal. Este es el ángulo mejor para trabajar, pero se consigue que poniendo la herramienta en una posición natural, que yo pongo mis manos así naturalmente, entonces tengo este filo a 45 grados sobre el segundo reloj, dijésemos. Entonces, hacer otros ángulos no tiene mucho sentido. En la moda que se ha puesto ahora, de que esto sirve para hacer los recesos y los tenones para sujetarlo con los platos de garras, pues primero que no se debe utilizar para esto, porque se destroza mucho el filo al utilizarlo tangencialmente, y segundo, pues es que no es el mismo ángulo. Y hay gente que cambia el ángulo por tenerlo para esa utilidad, y entonces deja de funcionarle como sesgo. Bueno, el sesgo hay que utilizarlo con mucho cuidado al principio hasta que aprendan, porque tiene el problema de que las puntas se clavan. Podemos clavar la punta de abajo o podemos clavar la punta de arriba. Entonces, todo el rato tenemos que estar vigilando de estar cortando con el centro con mucho cuidado. Pero bueno, al final se consigue trabajar. Es cuestión de centrarse, que al principio trabajar lentito e ir viendo que tenemos que ir manteniendo toda la posición bien. Por ejemplo, yo ahora necesito moverme, necesito mover mis pies. Entonces quito la herramienta y me ubico un poco más hacia la derecha. Eso es importante porque si no, estamos haciendo, forzando una posición y al final nos sale mal el corte, bien porque estamos lejos, porque tenemos los brazos alargados, etc. Yo no puedo tener la misma posición del cuerpo para trabajar aquí que para trabajar acá. Me tengo que venir y ubicarme bien y cambiar todo como estoy agarrando el sesgo y como tengo los brazos. Bueno, voy a enchufar el otro vídeo para que vean la altura. Bien, al final es lo mismo. Tiene que resbalar primero y después con un suave giro de la mano del mango se empieza a cortar. Luego, hay muchos instructores que nos gusta enseguida empezar a mostrar todo lo que pueden hacer con el sesgo. Pero yo creo que eso es contraproducente y que produce que el alumno te quiera imitar cuando tiene cinco minutos de práctica y al final se frustre. Es mejor introducir proyectos paulatinamente y que en cada proyecto haya que ir un paso un poco más lejos. Es la manera de enseñar para mí. Al principio intentas decir, es muy fácil, es muy fácil. Nada, eso es solo tener cuidado. Claro, al final la persona se piensa que es culpa de ella que no sabe o que es poco habilidosa. Yo prefiero decir siempre, es muy difícil pero lo vas a conseguir. Pues animar a la gente que no decirles es muy fácil y le pones toda la presión a ellos, ¿no? Entonces, el formón es muy difícil pero lo vais a conseguir. Poco a poco empezad solo por desbastar, acabar de desbastar, acabar de dejar una superficie lo más pulida posible. Esto ya sirve para hacer botes, sirve para hacer bastantes trabajos. Trabajos sin querer ponerse a hacer boceles o otro tipo de curvas que primero se empiezan a hacer con la gubia y luego ya las haremos con el sesgo. Para lo que sí que sirve y para lo que no es nada complicado es con la punta larga para cortar, ¿vale? Para marcar y para cortar. Entonces, si quisiésemos hacer un bote y una tapa, ¿de acuerdo? Si los vamos a separar con el separador, después enseñaré el separador, pues quedan marcas. En cambio, si hacemos la línea de corte, nada, medio milímetro con el formón oblicuo, bueno, creo que la tendría que hacer más grande para que haya espacio para el sesgo. Entonces, el sesgo luego ya empieza a cortar, pero estos primeros milímetros, este primer medio milímetro, ha quedado bien cortado. Recuerden frenar desde atrás. Entonces, no se levantan fibras cuando cortemos con el sesgo. Tendría que hacerlo un poco más. Perdón, con el separador. Bien, como hemos acabado con el sesgo, les enseñaré el separador. También pueden probar a practicar, si les va mejor, yo estoy zurdo, como os digo siempre, ¿no? En una dirección que en la otra. Siempre se ve a lo mejor trabajar en una dirección, pero trabajar hacia la derecha implica que la tienes agarrada con la mano izquierda, a no ser que te pongas como muy ortopédicamente. Entonces, esta dirección implica utilizar las manos así. Y esta dirección implica trabajar con las manos al revés. Entonces, les puede ser más fácil un agarre que el otro. Tienen que probarlo. Si este les va mejor, pues hacen el 90% en esta dirección. Sería de aquí a aquí en esta dirección y este final de aquí con este agarre. Y al revés, si este es el que les va bien, pues hacen todo este con este agarre y solo la punta final. Eso es algo que tienen que probar también. Una cosa que se me olvidó añadir sobre los formones es que hay diferentes tipos y la verdad es que hay mucha diferencia entre un tipo y otro o una medida para trabajar. Por ejemplo, las enganchadas se producen porque o clavamos el talón, clavamos la punta o hacemos una geometría en la que no está apoyada en la línea de corte, en la línea de apoyo. Pero bueno, para abreviar. Imaginen que porque clavamos el talón o clavamos la punta. En uno pequeñito, el talón y la punta están bastante cerca. Yo así estoy cortando correctamente. Pero si hago así, ya está incorrecto. Y si hago así, clavaré la punta. Como ven, es muy poco movimiento. ¿Qué pasa? O sea, con un formón grande, con un sesgo grande, vean lo lejos que está. Bueno, aquí la punta la rompió una persona. Veanlo y no la he arreglado aún. Vean lo lejos que está la punta y el talón. Yo así estoy cortando bien. Para clavar el talón tendría que cambiar todo esto. Para clavar la punta tendría que cambiar muchísimo. El corte normal está aquí. Y en este tamaño las puntas están lejísimas. Este lo hice por si quería hacer cilindros de 20 centímetros o 25 como las urnas. Y acabarlos al sesgo. Por eso en un diámetro más pequeño va súper tranquilo y súper sobrado porque están lejísimas las puntas. Y más si es curvo. En cambio, en uno pequeñito, si agarran e intentan hacer un volumen grande, será peor aún que este. Aquí ya están cerca. Pero si lo intentasen hacer en un cilindro de este tamaño, pues está un milímetro por el arco de la pieza. Está a menos de un milímetro la punta y el talón de cómo estamos cortando. En cambio, en uno pequeño se separan más y en uno muy pequeñito, pues será el equivalente a grande. Lo tendremos muy separados y no tendremos problemas. Por lo tanto, es importante. A veces puede frustrarse porque siempre se me engancha y es porque están utilizando un tamaño inadecuado con el de la pieza. Una herramienta que va muy bien, que es de fabricación casera, para hacer el mismo trabajo prácticamente que el sesgo, es esto. Está hecho con una gubia de talla. Tiene esta parte recta y esta parte convexa. Y se hace todo este visero en forma de uña, muy largo, si lo ven bien, es muy largo y se abrillanta, se jule y abrillanta a espejo. Eso nos da, es copia de un producto de una casa ingresa, ningún invento. Eso nos da una facilidad para cortar. El ángulo sería como el del formón. Bueno, tiene muchas más posibilidades porque en realidad es como el filo de una gubia. Y si miran el acabado, pues es también de brillo, como el que hacen los sesgos. Permite entrar hasta toda la curva y no hace los enganchones que hacen los formones. A los que les gusta innovar y probar, pueden probar este. Sobre todo, recuerdo, lo importante es esto, el brillo, porque es el que, el dorso de la herramienta es el que deja el acabado en la herramienta. Por lo tanto, no puede tener solo las rayas de la afiladora. Como ven, aún le quedan rayitas, pero luego le estuve dando, 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 hasta que está pulido en su mayor parte. Y eso es lo que nos proporciona ese acabado. Luego tiene punta, tiene alas. Entonces con las alas podemos entrar bastante en la testa. Y con la punta podemos encontrar los ángulos para trabajar como un formón. Como ven, es afeitado lo que produce. El ángulo, también el ángulo es finísimo, ¿no? Esto debe ser, perdón, el ángulo es finísimo, ¿no? Debe ser 20 grados. La forma de... Parábola, creo que se llama. Bien, eso es todo. Saludos.